Esa mujer como va, esa mujer como va Te me tocó, que si yo estuviera con ella me puede curar Por su manera de andar, por su manera de ser Y luego brilla así, coquetona y muy feliz Con su estilo natural, es como me gusta a mí Salsa, ay, na, ma, no me gusta a mí Muy coquetona, muy feliz, la salsa yo la traigo aquí Salsa, ay, na, ma, no me gusta a mí Preparate, no mire pa' atrás, no sé, muy cómica Y nada más Salsa, ay, na, no me gusta a mí Salsa, ay, na, ma, no me gusta a mí Salsa, ay, na, ma, no me gusta a mí Salsa, ay, na, ma, no me gusta a mí Pura la cantima de San Juan Pura la cantima de San Juan Salsa, ay, na, ma, no me gusta a mí Salsa, ay, na, ma, no me gusta a mí